Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero platicar acerca de un tema y es de que pues la verdad nadie está obligado a aguantar o a soportar a nadie. Así es que pues quédense conmigo hasta el final del video. Muy bien, para los que no me conocen, yo soy Edgar Vivanco. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por favor a Diario de Mi Banco donde les puedo contar diferentes anécdotas, algunos story times, algunas reflexiones, videos de nutrición, en fin, muchas otras cosas más. Entonces comencemos el video del día de hoy. Y es que recientemente he tenido que cambiar un poco de las personas con las que me rodeo. Y esto es por un gran motivo. Realmente nadie está obligado a soportar o aguantar a nadie. Recientemente, o sea, no me he peleado con nadie y no quiero llegar a tal punto, pero creo que cada vez en el área donde estoy laburando, como que cada vez a veces con la convivencia, el pasar varias horas con las personas, pues las vas terminando de conocer, ¿no? Y como hay más confianza, son más reactivos o son más poco mesurados en sus expresiones, en su forma de ser y demás. Entonces, también recientemente conocí a un grupo de personas que me han dejado muchísimo. ¿Por qué? Porque son de otra empresa. Entonces, al ser de otra área, realmente no convivimos tanto. A pesar de que ya salimos una vez que fue en el video de los videos anteriores que les mostré del centro de Guadalajara y de alguna comédita que hicimos en el mercado, la verdad es que ellos para mí han sido como un cambio súper importante en mi vida. Porque una chica lo dijo, aquí lo padre de nuestro grupo o de nuestra amistad, dijo, es que cada quien es de un área completamente distinta, de una empresa completamente distinta. Entonces, lo que yo haga y lo que tú hagas y lo que él haga en la empresa, el cargo que desempeñes o todo lo que, no sé, o sea, todo, 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 todo en general, no le afecta al otro. Porque realmente nos vamos para comer, para salir, para divertirnos, para compartir ese tiempo de calidad y que es realmente recreativo. En cambio, cuando, bueno, en realidad es que yo en mi, en la empresa donde estoy, realmente no tengo así como que los verdaderos amigos. Solamente yo creo que es una sola persona. Y, pues te digo, realmente te vas dando cuenta que la gente va siendo como, a veces, muy tóxica. Entonces, como yo, o sea, yo atraigo a la gente tóxica porque suelo ser tóxico. Pero estoy trabajando mucho en ello y estoy trabajando tanto en ello que he hecho cambios muy importantes en mi vida. Uno de ellos ha sido todo lo que consumo, todo el contenido que consumo en cuanto a redes, en cuanto a todo lo visual, todo lo auditivo. O sea, las personas de las que me rodeo, porque a mí de nada me sirve o no me aporta mucho. A lo mejor sí me da risa un rato y demás, me la pasó muy padre. Pero una persona que todo el tiempo se está quejando o una persona que todo el tiempo está mintiendo o una persona que tiene problemas de ira, realmente a mí no me aportan mucho. Entonces, prefiero sí dejar como esta parte bien abierta del tema laboral, de pasarla bien, ser muy cordial, muy educado, muy respetuoso con todos. Pero hasta ahí, porque realmente, creo que lo dije en otro de mis videos anteriores, realmente no vas a ser amigos, vas a trabajar. Entonces, desafortunadamente a veces en algunas cosas, las personas con las que trabajas no siempre van a ser tus amigos o no pueden ser tus amigos, no porque hay una rivalidad en los puestos, sino porque en mi caso realmente soy como un ojo, bueno, dos ojos, pero realmente mucho el tiempo estoy viendo o revisando algunos procesos. Entonces, claro que por muy tú que seas mi amigo, si hay un proceso que hiciste mal o en el que la regaste, y te lo tengo que hacer saber o tengo que mostrar de que, mira, esta persona pues hizo esto y se desapegó al proceso y las cosas no son así, que digo, esto ya se dice, hace o se dice en un caso ya distinto, pues lo tienes que hacer, ¿no? Aunque sea tu amigo. Entonces, yo me acuerdo de cuando trabajaba con mis, 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 mis amigos, se me hacía difícil esta parte, esta parte de decir que no o esta parte de no tener que encubrirlos o de saber cómo manejar las situaciones para que no se afectaran tanto ellos y obviamente no afectarme yo, pues, pues es eso, ¿no? Entonces, y en muchas otras cosas de la vida también aplica, o sea, el estar en un, digo, ya no es mi caso, ¿no? Pero estar en un lugar que no te gusta, soportar a lo mejor una broma que no te gusta, un comportamiento de X persona que no te gusta, todo eso que no te gusta, pues no estás obligado a soportarlo o a tolerarlo, o sea, realmente siempre puedes, puedes cambiar, o sea, nadie está en ningún lugar a la fuerza, entonces, no sé, esto fue algo como muy breve que se me ocurrió y aplica, esto, este tema se me ocurrió porque me estaba diciendo mi pollo que vieron un video, que vi un video en Twitter donde un niño reacciona de muy mala manera, que tiene dos o tres años porque le hacen la, lo empujan cuando es la morderia al pastel, es que realmente el tío, el tío, perdón, no hay nada más, el niño no tiene por qué soportar a la tía enfadosa, o sea, la tía pesada, entonces, también he escuchado en otros lugares que, no, es que sabes qué, que a mí no me gusta ir con la familia de X porque todos tienden a ser muy, ya olvídate lo bromistas, como muy pesados, muy, entonces, pues realmente tiene la opción de no ir, no, o sea, no tener que soportar y aplica para muchas cosas, muchas, 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 entonces, les digo, nada más les quería compartir cómo está este breve pensamiento, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, suscríbanse a los que no lo han hecho, regálenme un me gusta y hasta la próxima.